Música Durante toda la película veremos que los personajes son un poco inocentones y que dicen y hacen unas cosas muy raras Que raro, está abierto No parece que haya entrado nadie Oh, ya está, seguro que los obreros olvidaron cerrar la última vez que vinieron Ah, claro, será eso, cosa de los obreros Me encuentro yo a la puerta de mi casa abierta y lo primero que pienso es que han entrado a robar, pero ellos no Ellos no, ellos son muy listos y se cantan tranquilos porque han sido los obreros que les han dejado la casa abierta en medio del campo Muy bien, muy bien La primera en la frente ¿Estás segura? Pues claro que estás segura ¿Tú te vienes fuera conmigo? ¿Son las tablas del suelo que crujen? Paul, ahí arriba hay alguien Que no se lo cree, se da cabezón Oye, Pimpinelo, ¿no te parece que los padres tienen la misma edad que los hijos? ¿Y por qué se mueve tanto la cámara si están mirando un cuadro? Soy director de cine ¿De verdad? Solo he hecho un documental Son películas artísticas muy intelectuales Sí, es como un festival de cine intelectual Como Nolan, realismo ¿Has hecho algún día? Las ventanas se rompen, pero luego no están rotas, se regeneran ¿Qué es eso? ¿O será que hay ventanas infinitas? ¿Por qué se tapan con una silla cuando pueden pasar debajo de las ventanas arrastrándose? Aun teniendo una flecha en la espalda, se toma una pastilla y se le cura el dolor Y ya veré cómo corre Si llega el primero y todo Han matado a la madre y todos bajan a la planta baja Se les ha olvidado que el asesino está arriba Que sí, que sí Que hay alguien arriba, pero que siguen sin hacer nada Creo que al menos uno de ellos está dentro Sí ¿Qué es que la persona que ha matado a mi mujer sigue aquí? ¡Que sí! Me imagino que sí ¡Que sí! ¿Os acordáis del tío de la flecha? Pues parece inmortal ¿Pero cuántos de estos miradores hacen falta para matarlo? Parece el hombre de hoja lata, no me jodas ¿Quieres morir de una vez? Ya me resulta bastante difícil La chotera pone tablas con clavos debajo de las ventanas Y aunque el de la máscara de oveja ve a una de las tablas No se le ocurre mirar donde pone los pies Ya he visto una, que marrón, ¿verdad? A pesar del clavo en el pie, insiste en seguir usando las ventanas para entrar y salir de la casa Aquí no existen las puertas ¡Basta! La chica construye una trampa como si fuera MacGyver Pero con una música de fondo que parece un politono Pero da igual, la gente sigue entrando y saliendo por la ventana Así es que nos cansamos de decirlo Una vez Y otra vez Y otro más Es que nadie va a usar la puerta Pero si es que hasta el policía aparece por la ventana ¿Y ahora por qué te vas a la puerta si ya estabas en la ventana? No, no, entre Que sí, que sí Que se acaba la película así Con dos cojones Fin Si os ha gustado este vídeo dadle a like y suscribiros Que es gratis ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! Gracias por ver el video.